El abuso que el amor en un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Y recuerda la primera vez que le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de estrella. María se encuentra María, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María yo te necesito, María es capo de sus gritos, se le va a estar diez. María. María.